No, no, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias sagradas escrituras. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este país tiene tantos años de justicia social, ¿qué es la justicia social? ¿Es la envidia, el odio, el resentimiento? A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos.